La reina del pacífico, Sandra Ávila Beltrán, fue llevada a Florida a un centro de detención, no, de Florida a Luisiana, perdón, de Florida donde estaba a Luisiana, en espera de ser enviada a México, pero el abogado defensor todavía no conoce los movimientos que tengan que hacerse para que Ávila Beltrán, la reina del pacífico de 52 años, sea derivada a las autoridades de nuestro país porque está bajo custodia de inmigración y aduanas desde el pasado 30 de julio. Ahí fue entregada, tras cumplir 70 meses de cárcel, sentencia que le había sido impuesta en Miami. Extraditada a Estados Unidos, se declaró culpable de asistencia económica a un narcotraficante convicto en Miami. Así que lo más probable es que muy pronto siga el mismo camino que, que este delincuente al que acaban de liberar, el narco. Que de alguna manera pudiera haber, pues cuando menos un, si no una gran amistad, ni una gran sociedad, el esposo de la reina fue judicial y después estuvo en el negocio del narco, murió en un enfrentamiento. Entonces no es difícil que por ahí se conociera. Me decía en la cantina un bromista de esos que no faltan, que a veces no respetan ni, ni, bueno, nada respetable para ellos. Que lo más probable es que Fox invite a Caro Quintero para participar en el negocio de siembra y obtención de ganancias. Y tal vez esta mujer también, la reina del Pacífico, se vaya a trabajar con Fox y ya no más falta que Fox contrate como los gringos no hacen caso del Ponchis y el estado en Cuernavaca de Morelos va a tener que liberarlo. Pues también que le dé chamba Fox. Fox no es socio del chapo del que lo sacó de Puerta Grande. Va a ampliar su sociedad. Todo visto en perspectiva, sí ya da una idea muy distinta. Cada caso aislado, bueno, pasa, ¿no? Pero si tú ves todo el comportamiento en conjunto, ya te pones a pensar. Está ocurriendo un fenómeno muy curioso que llama la atención a las autoridades de un tribunal para menores que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Resulta que ahí van llegando jóvenes delincuentes que a veces son hasta asesinos, criminales. Pero una vez que son puestos en libertad, los ejecutan. Hay un escuadrón de la muerte. Ándale. Doce llevan ya. Por lo menos doce muchachos fueron asesinados luego de cumplir sentencia por distintas conductas antisociales en este centro. El fenómeno mantiene preocupados al tribunal porque este, creado en enero de 2008, no tiene facultades para brindar protección a los adolescentes que salen. Ayer se informó que ante la falta de oportunidades, los jóvenes también son reclutados por el crimen organizado para llevar a cabo labores desde halcones hasta sicarios. Consideran necesario que el gobierno de Morelos instrumente políticas para alojar a los adolescentes liberados en albergues que tengan seguridad. Hay que recordar que ellos tienen al Ponchis, un adolescente con varios crímenes. Bueno, se le contabilizaron cuatro personas. Y muy próxima cercanía con el cartel de los hermanos Beltrán Leiva. Bueno, está próxima a obtener su libertad en diciembre y corre el peligro que enfrentaron los doce compañeros que salieron de ahí. El Ponchis, si no mal recuerdo, nació en Estados Unidos y el propósito es la deportación inmediata, se supone. Y respecto a los niños ejecutados, pues se recrea la historia de los niños muertos en Brasil. Pero en Brasil el Escuadrón de la Muerte estaba conformado por policías jubilados. Acuérdate del nombre del gobernador del estado de Guanabara, que es Río de Galera. Carlos Lacerda fue el que organizó todo eso. Y Carlos Lacerda era conocido porque en una balsa, un día la balsa, pero con limosneros encima. Pues Estados Unidos no se ha preocupado por pedir su extradición del Ponchis, que se llama Edgar. Edgar, identificado por las autoridades así como Ponchis, fue detenido en 2010. Entonces, confesó que inició su carrera criminal a los once años y que había degollado a seres humanos. Pero como ninguno era gringo o tenía relación con Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa. Pues no, no tiene el menor interés. ¿Para qué lo quieren allá? Va a ser un problema. Sí, porque allá sale libre de inmediato. Allá el juez dice de qué la justa. Era la metáfora de las películas, ¿no? ¿El que a hierro mata? Bueno, sí. Finalmente el desenlace real de los olvidados es una cosa así, ¿no? Terrible. ¡Sí, sí! Gracias.